Desde las fiestas de fin de año, tanto ciudadanos y muchos establecimientos en el Estado relajaron las medidas sanitarias. Bueno, no se diga Tolú, que ahí tienen que estar clausurando establecimientos constantemente. Sin embargo, estos empresarios irresponsables están siendo ya acreedores de multas cada vez mayores. Entonces, platicamos con el director general de la cofre, Miguel Pino Murillo. ¿Qué bronca ha sido la de los bares? Yo no sé cómo no hacen caso. Es muy sencillo en que todos nos cuidemos. Yo creo que estarás de acuerdo con eso, en que todos se cumplan con los protocolos, en que no tengan ustedes que juntarse a Secretaría de Seguridad Pública, CEPIPLAN, COPEPRIS, todos para peor contra los establecimientos que no cumplen. ¿Por qué piensas tú que es esa responsabilidad? Bueno, pues de entrada ha sido un poquito complicado. De diciembre a las fechas, el tema de la verificación en el tema de cumplimiento de medidas y de aforo de los establecimientos. Hemos tenido que recurrir a la Guardia Nacional, a la Fuerza Pública, para poder suspender y cerrar estos establecimientos, ya que muchas veces hay aforos masivos, lo cual representa un alto riesgo a la ciudadanía en general. La realidad es que ha habido un relajamiento muy fuerte en las medidas sanitarias de algunos empresarios, sobre todo en los pueblos turísticos de la zona norte, en Tulum, Solidaridad, Benito Juárez. Y pues ni modo, no nos ha quedado de otra que reforzar los operativos y entrar con toda la fuerza pública para ver que se cumpla con estas disposiciones. Muchos de los ciudadanos me dicen, debe de haber más medidas más enérgicas, más severas. Como que dicen, les clausuran y ya y al rato vuelven a abrir y vuelven a hacer lo mismo. Por ejemplo, en Tulum están haciendo lo mismo. Ahora, no sé si los que hacen estas fiestas en Tulum son de Quintana Roo o de Quintana Roo, pero no se vale lo que están haciendo. De hecho, muchos eventos se están llevando en la selva, en el tema de Tulum. Ni siquiera son propiedades, son áreas verdes como tales, es monte, donde se están llevando a cabo estos raves o estos eventos sociales. Hemos tenido que utilizar en el tema de Tulum hasta drones para ubicarlos y solicitar el apoyo de la Guardia Nacional de Seguridad Pública del Ayuntamiento para poder intervenir y suspender estos eventos. Muchas veces ni siquiera detectamos quién es el anfitrión o quien realizó el evento, porque todo fue a través de redes sociales, depósitos a cuentas bancarias. Y la realidad es que retirar a la gente, hacer el aseguramiento de todo el alcohol, lo que se detecta en el establecimiento por parte de Cefiplan. Y pues son las medidas que estamos tomando ahorita para evitar que sigan llevándose a cabo esta clase de eventos. ¿Y se suspenden, Miguel? ¿Es suspensión total? Total, de manera inmediata. Cuando se detecta en algún establecimiento local, se hace cierre del hogar, se ponen sellos de suspensión y pues ya no se pueden llevar a cabo ningún tipo de evento. Independientemente de las multas que pueden ir desde las 200 hasta las 2.000 lumas, aproximadamente entre 16.000 y 160.000 pesos por parte de nosotros de Cofipris de Ríos Sanitarios, e independientemente de las que ponga Cefiplan y muchas veces hasta Protección Civil. El transporte aquí, de los transportes terrestres estatales, eso no le corresponde al Estado, por ejemplo, de las camionetas, que deben de tener ocho personas máximo, pero el usuario se quiere subir y el chofer las deja porque gana dinero. Y no hay un vincente para cada camioneta. De hecho, ya nos pasó. Justamente la semana pasada en Benito Juárez realizamos un operativo en el tema de los camiones urbanos, detectando cantidad de más, pidiéndole a la gente que bajara. La realidad es que la ciudadanía también no ayuda mucho en ocasiones. Quieren subir a fuerza el tema del camión. Dicen que no tienen tiempo para esperar el siguiente. Y pues es un tema bastante complicado. La realidad es que los camioneros saben que no pueden subir más del 50% de los pasajeros que podría haber en el camión. En el tema de las combis o vans, máximo son ocho personas las que pueden subir como tal. Y la realidad es que ha sido un trabajo extenuante por parte de Inmovecro, que es la autoridad encargada en el tema del transporte público. Y nosotros que hemos realizado el apoyo a la institución. Pero sí ha sido un tema complicado, ya que es un tema social como tal. Es un tema de la ciudadanía que hace caso omiso muchas veces. Hemos detectado menores de edad en los camiones, sin cubrebocas, sin ningún equipo de protección. Lo cual representa muy alto riesgo, tanto para el menor como para las familias que se encuentren en el camión. En este diciembre, con las fiestas de diciembre, con las posadas, con la Navidad, con el Año Nuevo, con los reyes, vamos para arriba. Hasta cambió el semáforo epidemiológico el señor gobernador. Y no entendemos con todo y eso. Por un lado, estarás de acuerdo que sí pensamos que queremos una reactivación económica. Pero por otro lado, no hacemos lo que debemos, nos corresponde como ciudadanos hacer. En diciembre, el señor gobernador, el contador público, Carlos Pien, solicitó a las familias evitar hacer fiestas, eventos, hacerlo con su núcleo familiar en cercanía de sus seres más cercanos o queridos. La realidad es que realizaron en ocasiones eventos con toda la familia y lo que se asoció es que una sola persona sintomática se enfermó a toda la familia. Y esto es el repunte de casos de las fiestas de diciembre, de inicios de enero, de Navidad, Año Nuevo y de Reyes, lo cual ha causado un repunte de casos en el estado de Quintana Roo. Y es esencial que salgas, pues sal, porque es un trabajo, es por comida, por algo. Pero ir a comer con amigos, ir a comer, no se deben de hacer y la gente no lo está entendiendo. Es correcto, como bien mencionas, y lo ha señalado el gobernador del estado y yo reiteradamente, si no es necesario, no salga de casa, quédense en casa. La verdad es que el virus sigue activo. Esto es una pandemia mundial, no es nada más en México, no es nada más en Quintana Roo, es a nivel mundial. Desgraciadamente hay mucha gente asintomática que luego no se detecta a simple vista que pues está contagiando a otras personas. Y creo que nadie, absolutamente nadie, creo que quiere llevar pues la muerte a un ser querido. La realidad es que este virus pues ha sido letal para algunas personas. Es para las personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas degenerativas, pues es una enfermedad que puede ser letal, por lo cual es muy importante cuidar y cuidar a nuestras familias. Es algo primordial. Como bien señalas, si no es necesario, pues no salga de casa. La verdad, allá habrá tiempo para divertirnos, para pasarla con amigos, para saludar, pero ahorita pues es momento de cuidarnos. Hay un repunte fuerte de casos en todo el estado, no solamente en la zona norte, igualmente en la zona sur. Estamos a nada de pasar también aquí en la zona sur del estado, a color naranja. Y pues la intención es de que nos cuidemos todos pues para que esto no suceda y pues haya una mejor, bueno, una disminución en el tema del brote o de contagios en el estado y un mejoramiento en la semoforización. No llegamos a verde, no nos quedamos en amarillo, nos pasamos a naranja y como van las cosas, nos podemos ir a rojo. Es correcto. Si seguimos de la misma manera en la ciudadanía, el sector empresarial no hace caso a estas medidas, es muy probable que nos vayamos a rojo, pues es una realidad. Diariamente tenemos entre 80, hemos tenido hasta 190 casos nuevos en un solo día y pues esto, pues es tarea de todos. El gobierno hace lo que puede, el gobernador del estado implementa operativos, realiza pláticas, realizamos fomento, capacitación, agradecer a ustedes como medios que no han parado de decirle a la gente, cuídese, cumpla con las medidas sanitarias, no salga de casa, pero pues es un tema social y es necesario que la ciudadanía pues apoye al cumplimiento de medidas y de igualmente, si no requiere, no salga de casa. Ahorita en la zona norte está prohibida la realización de fiestas, eventos. Se le pide también igualmente de que si van al súper, la compra de cualquier necesidad, una persona de la familia no tiene por qué ir los niños, el tío, el abuelito, el papá, el hermano, una sola persona puede hacer la despensa, el súper de la casa y pues cuidarnos. No nos está yendo bien, no solo aquí, no solo en México, en México están las cosas, en México, el estado de México es muy caótico y muy triste lo que está sucediendo, la cuestión hospitalaria y en las cuestiones de salud. Que no suceda lo mismo aquí en Quintana Roo. Por favor, Miguel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por este espacio y un mensaje que le des a la ciudadanía, por favor, antes de acabar con la entrevista. Pues nada más, principalmente que se cuide, que cumpla las medidas, que no salga de casa y si detecta cualquier establecimiento, lugar que no esté cumpliendo, haga sus denuncias, de verdad, hable al 911 a través de la línea de denuncias TACPOL por parte del gobierno del estado y crea que se intervendrá de manera inmediata. Lo que todos buscamos, entendemos el tema de la reactivación económica y la nacidad, pero siempre sobrepondremos la salud de toda la ciudadanía. Gracias. Estamos en... Para servirte, ¿eh? Fuerte abrazo, amigo. Igual para ti, amigo. Si procuráramos ser ciudadanos responsables, no tendríamos establecimientos abarrotados y fiestas clandestinas. Si procuráramos ser empresarios responsables, quizá nuestros hospitales no estarían saturados y nuestro destino se recuperaría lentamente, pero seguro, priorizando ante todo la vida, ante unos cuantos pesos en el bolsillo. Si detecta que alguien o algún establecimiento está rompiendo los protocolos en esta pandemia, comuníquese a 911 o a cualquiera de las oficinas de COFEPRIS en el Estado, también puede comunicarse a la línea de denuncia TACPOL que aparece en pantalla en estos momentos. Amigos, gracias. Usen el cubrebocas correctamente, el lavado de manos, el gel, la sana distancia. Por favor, nos vemos en nuestra próxima edición de Noticias Infragente. Le quiero pedir un favor, hágan lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después, no tiene caso. Ya vivimos en el paraíso. Solo resta que usted se cuide mucho y que Dios lo bendiga.